¡Ajú, hermano! ¿Qué ha pasado? El paso de nada. Ahí está ahí, hermano. Tocqueta abierta, hermano. Está prendado, ¿verdad? Está prendado, hermano. Sigue el duelo aquí. Gendall Marical. 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 Música Aguantá, aguantá, aguantá Aguantá, aguantá Dile, que pase una vuelta, dale Ahí lo tiene, ahí lo tiene Ahí lo tiene, ahí lo tiene Ahí lo tiene, ahí lo tiene